Una empresa tecnológica de última generación, aparentemente normal, Ciborgatne esconde en sus sótanos una realidad difícilmente asimilable por el común de la población. Las sociedades secretas, la brujería y seres sobrenaturales lograrán conducirte hasta la actualidad y los avances de las tecnologías más increíbles que persiguen, lo que cualquier ser humano ambicioso ha perseguido por todos los tiempos, el dominio de la materia y el espíritu. Tendrás que usar tu cerebro hasta un final en el que nada es lo que parece. Ciborgatne de garduña, humances y otros horrores, perturbará tu mente. Léelo, sé que te va a encantar.